4, 3, 2, 1, 0 El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves que me he sentido un niño impunidad para mi asesino es la desaparición es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni donde decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni donde decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía ¡El violador eres tú! 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 ¡Nunca más silencio! ¡Nunca más silencio! ¡Nunca más silencio!